Bueno, la verdad las cosas que hemos tenido un fin de semana es bastante efectivo, bastante también por supuesto colaborativo y también con bastante apoyo en las distintas localidades y comunas que asistimos. Lo primero que fue, fue dar la partida a lo que es el tren Valdiviano, entre su recorrido que hizo entre la Unión y lo que es la localidad de Pichirropuye. Mucha gente de Río Bueno y también por supuesto de la Unión asistieron y concurrieron en este hermoso viaje de carácter turístico que realiza en esa zona y que está programado dentro de actividades que se desarrollan por supuesto que en la región. Posteriormente estuvimos también participando en algunas actividades en la vecina comuna de Panguipulli, donde también con las personas que están colaborando con mi campaña estuvimos ahí un encuentro para poder de alguna forma también seguir trabajando y apostando por mi candidatura para el día 19 de noviembre próximo. Desde allí nos trasladamos por supuesto que a la vecina comuna de Futrono, donde asistimos a una actividad que fue organizada por la comunidad de Futrono y se constituía por la celebración de lo que es el Día del Adulto Mayor. También una importante actividad donde estuvimos compartiendo por supuesto con vecinas y vecinos de esa localidad. Además, posteriormente nos trasladamos a la vecina comuna de San José de la Mariquina, específicamente a la localidad de Boringue Rico, donde compartimos también una importante actividad, una importante actividad con vecinas y vecinos que era la inauguración de lo que es el agua potable rural de esa localidad. La verdad de las cosas es que la gente está muy contenta y feliz que definitivamente se le haya resuelto el tema del agua potable. Desde allí también a un proyecto similar, nos trasladamos posteriormente a la localidad de Malalgue, que queda ubicada en la vecina comuna de Lanco, donde también asistimos a un lanzamiento y puesta en funcionamiento de una ampliación del agua potable rural de la localidad de Malalgue. También, por supuesto, que es una inversión importantísima de fondos públicos para coayudar y colaborar con la realización de esta iniciativa que fue una ampliación del agua potable rural de la localidad de Malalgue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!